Más de 300 personas vinculadas a la industria de los videojuegos han participado este miércoles en Games from Spain, un evento celebrado en Tokio para dar visibilidad a la industria española en vísperas de la feria del sector más destacada de Asia. El evento organizado en Akihabara, el barrio Tokyota de la Electrónica por Excelencia, ha concentrado este miércoles a profesionales de empresas del sector nipón como Arces, Square Phoenix o Acquire para conocer las propuestas de las 12 empresas españolas que participan este año en la feria Tokio Game Show. Se trata de una de las ferias más relevantes de la industria a nivel global y la principal en la región. Arranca este jueves en Chiba, al este de Tokio, con público tras dos años sin a causa de la pandemia. Una de las propuestas más innovadoras es la de la empresa Owo, que ha traído hasta Japón su ropa con tecnología háptica. Este sistema está patentado porque tenemos un algoritmo, una tecnología de sensaciones, compuesta por un tren de pulso y la posibilidad de cambiar diferentes parámetros. Game from Spain es el heredero espiritual de un evento más modesto que reunió en 2019 a un centenar de profesionales del sector organizado por el español Luis García y su equipo de Shinjuden, que en esta ocasión han contado con la colaboración de Izex y el lipón Katsuaki y Kato. Sobre todo si es poner en contacto ambas industrias, que surjan oportunidades de trabajo, que gente que no tiene todavía el juego colocado en Japón pueda conseguir algún socio. En la península, la industria de los videojuegos mueve ya más de 1.700 millones de euros al año. Por ello, el evento ayudó a las empresas españolas a calentar motores para los cuatro días que durará la Tokyo Game Show, en la que intensificarán sus actividades de promoción con el objetivo de atraer la atención de algún inversor o distribuidor que les ayude a entrar o expandirse en el mercado japonés.